Bienvenidos al resumen digital del 15 de febrero de andalucainformacion.es. Los temas más destacados de la jornada son los siguientes. El fondo Badell toma el 5,5% de la filial YEL tras descartar a Avengoa. Avengoa YEL, la filial de Avengoa en la que la empresa ha estado volcando sus mejores plantas solares, desaladoras y proyectos energéticos desde que la sacó a cotizar a la bolsa de Estados Unidos en 2014, se confirma como parte clave del futuro del grupo. Los tirititeros hablan, a las personas que decidieron quedarse y se sintieron ofendidas les pedimos disculpas. Los tirititeros detenidos la semana pasada en Madrid cuando realizaban la función La Bruja y Don Cristóbal, en la que desplegaron una pancarta con las palabras Gora Alcaeta, se acuchillaba una muñeca de monja y se ahorcaba a un juez, han asegurado que con la obra no pretendían aleccionar a nadie y mucho menos a los niños y que no pretendían ofender a nadie con su espectáculo. Capturan un tigre que se había fugado de un circo en Andújar. Un tigre que se ha fugado este domingo de un circo localizado en el recinto ferial de la localidad jienense de Andújar ha sido capturado por el propio personal circense. Fuentes del Servicio Coordinado de Emergencias del 112 en Andalucía han informado que sobre las 12 y 44 se ha recibido el aviso de trabajadores del circo que alertaban de la fuga de un ejemplar felino. Dos malagueñas buscan reunir a los que se apellidan Pinzón por el 525 aniversario del descubrimiento. Dos malagueñas han creado la iniciativa Yo me apellido Pinzón para reunir a todos los que lleven dicho nombre de familia. La ocasión para ello, la celebración del próximo año del 525 aniversario del descubrimiento de América. Se trata de una iniciativa impulsada por Elvira Pinzón y su hija Elvira García, que de este modo tratan de cumplir la voluntad del abuelo Juan. Más noticias al minuto en la versión clásica y móvil de Andalucía Información.es, así como en Facebook, Twitter, Google Plus y YouTube. También puede darse de alta en nuestro servicio gratuito de newsletter, gracias al cual recibirá a diario todas las noticias de su localidad en su e-mail.